¿Quieres comenzar a comer saludable pero no tienes ni idea cómo? Aquí vamos a ver unas pautas claves para que empieces de forma definitiva. La gran mayoría de las personas piensan que lo que deben hacer es meterse a un gimnasio super fancy, comprar alimentación trendy, rara, leche de almendras, este tipo de comida, y la verdad es que nada de esto está más alejado de la realidad. Lo que debes hacer son pautas muy sencillas y vamos a empezar desde el punto de vista psicológico. Bien dice un proverbio chino, quien tiene un qué, encuentra un para qué. Entonces, tú tienes que encontrar tu motivador principal por el cual vas a empezar este proceso. Y créeme que esto es de lo más importante de lo que nosotros aplicamos, implementamos con nuestros pacientes. Si no tienen ni idea por qué estás haciendo esto, vas a perder la motivación a la semana y esta es una de las causas y las razones por las cuales las personas cuando empiezan a hacer cambios en alimentación, cuando empieza el año, a los 15 días ya han echado todo por labor, porque realmente no tienen un propósito ni un qué claro de lo que quieren ni para dónde van. Entonces, te voy a explicar esta teoría que es de un coach internacional que me encanta, que se llama Tony Robbins, y es que nosotros los seres humanos nos movemos por dos causas fundamentales. Una, obtener placer y otra, evitar dolor. Así que si tú encuentras un para qué lo suficientemente fuerte, vas a encontrar una motivación que siempre haga que te muevas. Te explico, muchos de nosotros el motivador principal es evitar dolor. Así que muchos de mis pacientes o muchas de las personas que llegan a nutrarte, llegan cuando ya tienen una condición. Vamos a poner un ejemplo exagerado. Si a ti, el doctor te dice, si no cambias tu alimentación, te mueres, porque tienes un cáncer, ¿tú qué harías? Sí o sí vas a dar pasos para cambiar tu alimentación, porque no hay otra opción, porque vas a evitar dolor. Este es el movimiento más profundo y más intenso que puede tener un ser humano. O si yo te digo, si tú no haces un plan de alimentación o si tú no corres todas las mañanas 10 kilómetros, yo le hago daño a tu ser más querido. ¿Tú qué harías? Pues lo que harías sería movilizarte y hacerlo si en tus manos está evitar ese dolor. O muchos de nosotros, por obtener placer, nos movilizamos para obtener placer, atravesamos el mundo para ver un ser querido. Por ejemplo, una pareja, una persona que queremos o incluso una persona que nos gusta. Así que los seres humanos nos movemos o por obtener placer o por evitar dolor. Así que si tú encuentras un para qué lo suficientemente fuerte, es decir, yo quiero ver a mis hijos crecer y quiero estar saludable cuando estén adultos, o quiero llegar al matrimonio de mi hija o de mi hijo, un ejemplo cualquiera, o quiero estar lo suficientemente fuerte para correr un triatlón, cualquiera que sea tu motivador, encuéntralo, haz un listado de cuáles son esas causas raíces que te pueden motivar y créeme, si tú lo encuentras y te focalizas hacia eso, vas a tener un motivador mayor que va a seguir anclando este proceso. Eso como pauta principal. Número dos, encuentra los saboteadores. Todos en nuestro entorno tenemos saboteadores, que puede ser incluso hasta nuestra propia familia. ¿Cuáles son tus saboteadores? Si es que no tengo tiempo, ¿cómo puedes hacer tú para tener al menos una hora diaria para que tengas el espacio para incluir estos nuevos eventos? Tienes que hablar con tu jefe, tienes que aprender a organizar tu agenda, tienes que aprender a manejar tu tiempo, tienes que aprender a poner límites. Eso es responsabilidad tuya, identificar qué de todo esto está impactando en que tú no tengas tiempo. Porque la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas y los mismos 7 días de la semana. Y algunas personas que tú las ves y alcanzan a hacer un montón de cosas. Esas personas no son diferentes a ti y a mí. Esas personas simplemente tienen una muy buena gestión de su agenda y tienen absolutamente todo en cuenta. Los traslados, bañarse, vestirse, arreglarse, todo eso es tiempo. Todos tenemos exactamente un recurso limitado, que es el tiempo. El tiempo se acaba. Y si tú no gestionas muy bien el tiempo, pues empiezas a meter un montón de actividades y todo el día estás estresado, todo el día estás sobrecargado y todo el día estás tarde porque estás gestionando mal tu agenda y obviamente nunca tienes tiempo. Pero eso no es otra cosa, que es que tú no tienes herramientas para gestionar tu tiempo. Te hace falta aprender a gestionar tu tiempo. Entonces, eso es fundamental. Eso puede ser un saboteador. Otro saboteador puede ser tu familia. Si tienes en tu entorno personas que coman muy mal y tú tomas la decisión de hacerlo, tú tienes que saber que de forma individual, tú vas a todos los días tomar decisiones diferentes y tienes que hacer las pases con eso. Si hacen comentarios, si opinan, si no les gusta, si tú comes diferente, tienes que hacer las pases con eso. No, es que a mi esposo le gusta comer pura chatarra. ¿Y qué? Tú no eres tu esposo. Tu esposo no tiene tu boca. Tú puedes decidir comer diferente a tu esposo. Y si la persona te quiere, tú estás en la capacidad de negociar con esta persona y decirle, oye, voy a entrar en un proceso de nutrición. Así que para mí es importante que o te subas en este bus o respetes mis decisiones alimentarias. Y esto es absolutamente negociable. Y tres, tú puedes pedirle al entorno o a tu familia o a las personas con las que compartan que no opinen sobre tu proceso de salud. Si tú estás en dieta o si has bajado de peso o si has subido, si estás otra vez a dieta. Cualquier cosa que sea, porque cualquier cambio en alimentación, la gente piensa que estás haciendo una dieta. Y realmente no es que estés haciendo una dieta, sino simplemente si tú cambias tus hábitos, vas a tener unas selecciones de alimentación diferentes, más saludables, a de pronto a las decisiones de tu entorno. Y eso es absolutamente respetable. Así que si tú tuvieras una condición de salud, te aseguro que todo el mundo te apoyaría que comieras saludable. Puedes también promover que te den herramientas. Entonces, si tú quieres ayudarme en mi proceso, regálame de comer estos alimentos, nueces, algunas frutas, semillas, ese tipo de cosas que pueden contribuir a tu proceso de salud. Ahora sí, vamos con la nutrición. El primer tip que te voy a dar, yo creo que ya lo has visto, es muy fácil, pero funciona muy, muy bien. Y es distribuir tu plato en el plato saludable. Es que básicamente la mitad del plato esté llena de vegetales, ojalá vegetales fibrosos, que son vegetales de hojas verdes, usualmente son vegetales crunchy, lechugas, brócoli, colinflor, todos los tipos de vegetales de hojas verdes. Todo puede ir allí mezclado. Eso con la mitad del plato. Un cuarto del plato, el carbohidrato. Ojalá sea uno solo, no lo mezcles. Es decir, si vas a comer arroz, que sea solo arroz, yuca o papa o tortillas, que ocupe el cuarto de tu plato y que sea solamente un carbohidrato. Y el otro cuarto, la porción de proteína. Yo no te conozco, yo no sé cuáles son tus porciones, pero esto es muy importante, que si tú distribuyes así el plato, quedes satisfecho y no quedes con demasiada hambre. Ahora bien, tampoco que quede sobrealimentado. Y me falta un punto no menos importante, que son las grasas. Y las grasas las vamos a adicionar en forma de vinagretas, de nueces o de quesos altos en grasa. Entonces, también el aguacate puede ser una fuente de grasa, que siempre vamos a estar complementando la ensalada con estas grasas. Entonces, puedes hacer vinagretas, por ejemplo, vinagre balsámico con aceite de oliva. Puedes utilizar aceite de oliva, de aguacate, aceite de ajonjolí. Puedes utilizar nueces como marañón, nueces de macadamia. Cualquiera de ellas te puede servir también ajonjolí. Ese tipo de semillas y de grasas te van a servir a complementar la desgrasa dentro de tu alimentación. Esta composición del plato, si tú la mantienes, te aseguro que va a mejorar sustancialmente su salud. Es muy fácil de hacerlo, parece una tontería, pero realmente genera un impacto en la salud. Ahora bien, vamos al siguiente tip, que es los tres niveles de llenado. En nuestro estómago tenemos tres niveles de llenado. Un primer nivel de llenado, que es cuando tú estás con mucha hambre, tienes la sensación fisiológica de hambre. Un segundo nivel de llenado, donde tú ya te sientes algo satisfecho, pero te sientes con un huequito, del cual puedes pilotear. Y el tercer nivel, donde estás muy, muy lleno. Resulta que tu cuerpo, tu estómago, manda la señal a tu hipotálamo, que le dice para, que ya está lleno, 12 a 15 minutos después de haber comido. Es decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegues al primer nivel, cuando estés comiendo, estés todavía con la sensación de hambre, vas a parar, vas a esperar 15 minutos a ver si ya llegaste al nivel 2. Si ya llegaste, vas a seguir comiendo hasta que te sientas medianamente satisfecho y vas a parar y vas a esperar 15 minutos. Si en esos 15 minutos ya te sientes satisfecho, paras. La idea es que llegues al nivel 2 solamente. ¿Eso qué te va a permitir? Tener un poquito de restricción energética. Y si tú quieres bajar de peso, eso te va a permitir también bajar de peso. La distribución del plato te va a permitir mejorar tu salud y este ejercicio te va a permitir bajar de peso. Estos son tips que puedes implementar en tu día a día. Lo ideal es que dentro de tu alimentación lo acompañes con las siguientes recomendaciones. Todo esto es funcional siempre y cuando tú elimines ciertas cosas de tu dieta. Número 1, eliminar los azúcares simples. Es decir, no endulces con absolutamente nada. Si no sabes cómo dejar el azúcar y dices, no, es que yo no puedo vivir sin azúcar, no me puedo tomar el café sin azúcar, no me puedo tomar el mate sin azúcar, pues bien, yo tengo otro video que se llama Cómo dejar el azúcar y ahí te dejo un paso a paso para que aprendas a dejarlo. Deja los alimentos ultra procesados. Todo lo que venga empaquetado y empaqueticos, déjalo y elimina lo de tu alimentación porque eso te inflama y te hace guardar más grasa corporal y te hace estar más enfermo. Con esos dos tips y elimina las grasas inflamatorias. ¿Cuáles son eso? Las frituras. Todo lo que venda frito de la calle, ojalá puedas sostenerlo durante un tiempo. Yo sé que salimos a la calle, a veces estamos expuestos a la comida, restaurantes, a las frituras. Eso está bien, pero que sea en la minoría, que sea el 10% de tu alimentación, una vez al mes, dos veces al mes. Si haces esto, junto con todas las recomendaciones que te dije, te aseguro que vas a tener cambios sostenibles de forma sencilla, fácil en el tiempo. Pero debes tener muy en cuenta y muy claro que los dos primeros pasos son fundamentales, que son los que garantizan que en el entorno tú mantengas estos cambios y puedas mantenerte en la disciplina de empezar un estilo de vida saludable. Si te gustó esta información y si consideras que alguien la necesita, por favor, compártela. Además, suscríbete para que te llegue información preferencial, porque vamos a estar entregando información y tips a las personas que estén suscritas a este canal. Yo soy Diana Castillo, tu nutricionista epidemióloga. Te enseño a nutrirte para que no tengas que medicarte.